¡Adiós! 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 Veo que aún conservas Lo que así quieras Me mejor harán el mundo No quiero marchar No quiero cabezar Que la bebida ya no sancar Vengo con tu pulso Y llevo tu pulso justo a ti No quiero marcharme sin contarte Que practicaré la esencial Vengo con tu pulso Llevo tu pulso justo a ti De mayores aquí estamos Una frente a la otra Redecada Llevo tu pulso justo a ti